El club de lectura es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para comentar un libro leído en casa y el objetivo principal no es el análisis exhaustivo de la obra literaria, sino incrementar el placer de una lectura al compartirla con otros. Por lo que Elizabeth Lozano, directora de Nueva Acrópolis, manifestó que hay personas que inician leyendo un libro y no lo terminan, por lo que la función de ellos es darle acompañamiento a esa persona para que finalice dicha lectura. Nosotros nos propusimos es acompañar a la gente durante la lectura, entonces escogemos un libro y cada semana hay una meta de páginas a leer y hacemos que compartan lo que van leyendo. Entonces este acompañamiento, según nos han dicho los que han participado en el club, les ha servido para mantenerse motivados, para también conocer otros puntos de vista que muchas veces uno se pierde cuando está leyendo o no lo ve, ve otras cosas, entonces también eso nutre la lectura, la capacidad de poder expresar nuestras ideas con respecto a lo que leemos, que es parte también de los beneficios de la lectura. No es solo leer un libro más, sino que hayan elementos que se incorporen a nuestra forma de ver la vida, a nuestro pensamiento, que podamos entender a través de los libros también otras formas de vida, a través de los personajes. Asimismo afirma que los clubes literarios han ido creciendo y esto viene a ayudar a fomentar la lectura. Lo cual nos parece estupendo porque nos da a todos la posibilidad de fomentar este hábito que es muy importante y pues también para gusto a los colores, ¿no? Cuanto más clubes hayan y la gente tenga la posibilidad de poderse unir en diferentes horarios, en diferentes modalidades, pues mejor para todos. Nosotros nos hemos encontrado con que no es gente tan joven, hay gente joven, pero la mayoría no son tan jóvenes, sino ya adultos, señores, que ven en esto una oportunidad de hacer algo en el tiempo libre. Entonces también lo comparten y hay jóvenes que también son parte del club, que lo suman al resto de sus actividades y que vienen desarrollando el hábito de la lectura. Así tienen en común todos que quieren desarrollar el hábito de la lectura. Noticias 12, Darlen Tellez.